¡Tardenas buenas! Esto se llama la era de las máquinas. Están aquí hasta con las gallinas. Con ustedes, la puerta del siglo XXI. ¡Vamos! El siglo XXI, la era de las máquinas. Están aquí, en el rancho de Juancho. ¡Vamos! La automatización de una puerta de gallinero viene aquí clarísimamente alimentada por el panel solar. Con su lucecita solar, con su puerta solar. ¡Rancho de Juancho! La era de las máquinas. Están aquí. Churuchu, churuchu, churuchu. Churuchu, churuchu. Churuchu, churuchu. ¡Qué belleza! ¡Qué bonito! Se llama automatización. La era de las máquinas. ¡Is here! Como viven estas gallinitas gringas Ya hasta con puerta automática solar Unas gallinas gringas Compartiendo con la tecnología ¡Saludos!